Luchonizar agua en casa de una manera fácil. Aquí tenemos una botella con agua del grifo, una cañita hecha de varias pajitas y está selladas con cera de vela, de la cual teníamos aquí arriba. Y vamos a soldarlas de esta manera para que no haya problemas de aire. Una tiene que estar más alta que la otra, eso es muy importante. Yo le voy a quitar uno de los libros. Van a necesitar lo más importante de todo, una bobina de estas lámperitas de Tesla que tienen rayitos dentro, le rompen el cristal o se la tienen, le sacan la cúpula sin romper y utilizan directamente el cable. Y ahora una curruncha, a los que la tengan ya abierta, que la ponen así encima. Bien, vale. La curruncha que la hacen con papel albal la van a pasar a través de esto. Bueno, y una vez que tenga la curruncha pasada, van hasta donde está su bobinita y la aprietan por aquí. La acercamos un poco más. Yo le voy a poner el libro a esta botella para aumentar el... y esta se la voy a quitar. Todos estos libros van a poner nuestra botella más alta, de manera que el agua baje a través del aparato. Lo siguiente, aquí le ponen la curruncha chiquita. Vamos a poner la botella y vamos a intentar que salga la pajita hacia abajo y que toque la botella como está aquí. Vale bien. Ahora van a dar así una chupada para que esto empiece a bajar. Pues muy importante que esto lo hagan sin tensión, porque si no les va a dar una sacudida. La curruncha que se ha caído... Es que la caña es muy pequeña. Es una pendeja madre. Ahora... Apretamos la curruncha, pero con cuidado de que no se dañe la cañita. Y ahora vamos a intentarlo otra vez. Es muy importante que no se haya... Poros para que no se... Dañe... La cañita y que ahí abajo tenga también cortado para que coja mejor el agua. Ahora se van a quitar un momento la botella. Y una vez que le dan la chupadita y empieza a caer dentro, conectan a la electricidad. Ya ven que se ha encendido la luz. El foquito de neón está encendido. Y se ve como el agua está cayendo dentro. Entonces todo el agua se va a transferir de aquí a abajo. Y este agua que ya sale, sí está ionizada. Es muy importante que no toquen la curruncha. Y que no toquen el agua que sale. Por eso es importante que conecten después. Porque la sacudida que les puede dar es monumental. Esperan a que el agua... Se transfiera de una botella a otra. Y este agua ya está ionizada. Porque ha pasado por el generador de plasma. Que está ahí. Yo no lo voy a tocar. Pero quiero que vean. Voy a acercar una pila. Para que vean el peligro que tiene. Que ustedes lo tengan... Tan sumamente cerca o que tengan contacto directo. No sé si lo han visto. Ha salido un arco eléctrico. Si ven que se calienta o que se medio apaga el ORF. Le vuelven a desenchufar y volver a enchufar. Para que no se sobrecargue la electrónica. También pueden... Bobinarle cobre. Y ese cobre conectarlo a la curruncha. O quitarle la cúpula. Y tiene como un hilo de estropajo. Que lo pueden utilizar. Pero hay que tener cuidado. Porque si no pueden quemar la... La lámpara si le piden demasiada potencia. Por eso yo utilizo... La cúpula de cristal para que... Como limitador de potencia. Y no cargármelo. Una vez que el proceso... Se haya completado. Será... Intercambiar la botella de arriba por la de abajo. Y hacerlo dos o tres veces. Mientras que una botella va perdiendo agua. La otra... La va recogiendo. Y este agua es ya sionizada. Y es cargada de siones... Negativos. Que son los positivos para nuestra salud. Desde aquí les digo que... Tengan mucho cuidado a la hora de hacer... El invento. Y le pueden llevarse un calambrazo. Ahora que está la curruncha... Encendida. Tienen que tener especial cuidado... De no tocar ni esta botella... Ni la otra. Menos esto. Y la pajita tampoco. Porque... Ahora el agua está por todo. Y está haciendo de conductor. Y aunque toquen esto... Está conectado eléctricamente... Todo el circuito. Y puede darles una buena sacudida. Ahora eso habrá que desenchufar la lámpara. En un vídeo siguiente. Les enseñaré cómo hacer este montaje. Con un ladrón de chulios. Un motor de flyba. O sea, un transformador de flyba. De un viejo televisor. Y le van a utilizar también... El balastro de una fuente de alimentación. Yo tengo aquí... Bueno, unas del experimento de los orgones. Que están aquí tres cristales dentro. Que eso se los enseño en otro vídeo. Y aquí la pequeña electrónica... Que hemos sacado de las bombillas ahorradoras. Que es este chiquito de aquí. Tiene que ser... De fluorescente. O de LED. Estos dos son de entrada de corriente. Del casquillo que los hemos cortado. Y utilizaremos para conectar... Estos... Al flyback. Que lo tenemos... Aquí, para los que no sepan lo que es un flyback... Se lo vamos a enseñar ahora. Vamos a enseñarle un pequeño flyback. Que es el componente que tienen los televisores de dentro. Esta es una lamparilla de esas recicladas. Esta es una lamparilla de esas recicladas. Que también tenía... Un pequeño flyback. Pero esta ya se malogró. Y se puso mala. Se descompuso. Así que... Aquí ven... Este componente grande. Este componente es un flyback. Está alimentado con un transistor MOSCET. Un puente rectificador de diodos. Un condensador electrolítico. Que no está en muy buen estado por lo que se ve. Otros pequeños condensadores cerámicos. De ser un de estilo poliéster. Y los grandes condensadores. Que son de alta capacidad. Y de alto voltaje. 400 voltios. No sé de cuántos microfaradios. Pero sé que son bastante. Luego sería ponerle el cable. Que aquí se me ha desprendido el cable. Y con este circuito. Conectando. Es solamente el negro con esto. Es como si ya le sustituyes toda esta... Vaina que tiene puesta. Esta pedazo de electrónica que viene colocada. Pero es muy importante que vean. Que los pequeños transistores que tiene esto. Como ven son chiquitinos. Son este negro. Y este otro. Que son pequeños. Porque este es una bombilla de bajo consumo simple. No intenten darle mucha caña. Porque van a quemar los transistores. Para eso tendrán que soldar estos que vienen de serie. Y soldar otros más grandes. Como pueden ser estos MOSFET. Pueden poner uno. Con uno suficiente. O le pueden colocar dos. Mi consejo es que pongan dos MOSFET. Para que la rectificación de onda sea completa. Bueno. Espero que este video les haya gustado. Ahora ya vemos. Como está terminando de llenarse la botella. Mientras que la otra se ha vaciado. Bien. Sería bueno que a su pequeña lámpara le pongan un pequeño cooler de PC. Para evitar que se queme. La electrónica. La electrónica. Ahí ya está sacando las últimas gotas. Se está exprimiendo la botella. Y ahora ya se oye. Como vuelve a sonar el sonido de que estaba en vacío. Ahora ya pueden soltarla. De la red. Le quitan el enchufe. Y con esta agua. Esta agua ya. Ha variado el sabor del agua. Es descargada de. De ionización negativa. Que es positiva para la sanluz. Y esta agua. Es un agua. Que pueden ya beberse. Si este proceso. Lo hacen con la. Con garrafas enteras. Después de que tengan este agua. Aconsejo que la ionicen. Siempre que la vayan a comer. A cenar o a desayunar. Y este agua va a mejorar. Grandemente su salud. En otro video. Les enseñaremos. Como rectificar el aire ambiente. A través de unos ventiladores. O incluso reciclar. Una vieja. Aspiradora. Para convertirla. En una. Purificadora de aire. A través de este. Generador de iones. Lo que tiene dentro. Ahora ya hemos soltado de la red. Ya no pasa nada por tocarlo. Es la misma electrónica. Que tiene el otro dentro. Le pueden ya. Este aparato. Si quieren hacerlo una carcasa. Y meter todo el conjunto juntos. Solo que tendrán que cambiar. O llenar el depósito. Y echarle otra vez el agua encima. Para volver a. Utilizarlo. Y este agua. Es un agua. Mucho más sana. Que la. Que la que había inicialmente. Se quita los cloruros. Y la toxicidad del agua. Que le da por meternos. Meternos. Cloro y otras cosas en el agua. Como el flúor. Y cosas que dañan a la salud. Esto lo quita. Bueno. Espero que les haya gustado. Que comenten. Y que se suscriban. Un saludo. Bueno. Es una antigua bobina de Tesla. Y aquí. Se está. Llenando. De agua ionizada. Esta otra botella. Claro. Que este agua es natural. Tenemos. Nuestro ionizador. Conectado a la electricidad. Así que cuando se. Llene. Esta botella pequeña. Tocará. Llenar la otra. Que está aquí detrás. Y la idea es que luego. Se vuelva a pasar el agua. Nuevamente a la garrafa. Como no tenemos todavía. Ninguna garrafa. Que esté libre. Al 100%. Estamos intentando despejar. Todo este agua. Para aquí. Para las dos botellas. Y luego. Trabajar. De garrafa. A garrafa. De esta manera. Va. A ir. Purificándose. En cada cambio. Y se va a cargar. De iones negativos. Este agua. Es. Está cargada. Eléctricamente. Ahora. Porque está conectada. Al conversor de flyback. Que tiene integrado. El ionizador. Y bueno. Aquí le saco. Un bombillo. De leds. Y quiero que vean. Que cuando toco. La pajita. El bombillo. Se enciende. Porque realmente. Es que. El agua. Que está pasando. Está energizada. Que se estaba energizada. Temporalmente. Hasta que. Deje de tener conexión eléctrica. Pero una composición. O sea. Se ha hecho un cambio. Molecular. En el agua. Y esta agua. Es más alcalina. Y aparte de ser más alcalina. También está energizada. Con los iones negativos. Ya no va a encender la bombilla. Si tocamos abajo. De hecho es un agua que. Que no da calambre. La podemos tocar. Que no. No pasa nada. Pero si acercásemos. A la bombilla. Se iluminaría. Como hicimos en el anterior experimento. Vamos a esperar a. Que se vaya llenando la botella. Que esto. Pues lleva su tiempo. Y ya va bastante llena. Y en esto. Es cuestión de tiempo. Que se vaya llenando. Mientras esto ioniza. Les aconsejo. Que si tienen. Una. Mitad de agua de mar. Que también la utilicen. Y hagan una mezcla. Que se ioniza mejor. Que el agua corriente. Aparte de que el agua de mar. Ya es alcalina de por sí. Los materiales. O. O baterías. De líquidos. O metales alcalinos. Tienen mejor capacidad. Para recoger la carga. Que las. Ácidas. Y nuestro cuerpo es igual. Teniendo el cuerpo. Alcalinizado. Y oxigenado. No hay lugar a la enfermedad. Bueno. Pues espero que. Este video. Les haya gustado. Que comenten. Y que. Se suscriban. A mi canal. Un saludo amigos. Bueno. Aquí tenemos. La botella. El ionizador. Las pajitas. Puedadas con cera. Aquí. Un orgonita. Y un caldero. Bueno. Es porque este agua. La orgonita. Nos la va a conservar. En mejor estado. Bueno. Hacemos como vacío. Para que. Se empiece a caer. El agua. Y se va ionizando. Nos va a quedar. Ionizada. En el caldero. Bueno. Quisto aquí. Una bombilla. De led. De 220 voltios. La. Con esas ceras. Con la que pegué. Y bueno. Aquí. Se las otras. Muy bonitas. Y quiero que vean. Que. No da calambre. No da calambre. Este agua está cargada de iones negativos. Y es muy sana para la salud. Está fresquita. Excelente para recar las plantas. O para dar de beber a los animales. Y para beber nosotros. Para nuestras mascotas. Y quiero que vean. Que pasa. Si. Este agua. Toca. Lo que es. La bombilla. Pues. La bombilla. Se enciende. Porque. Está cargada de iones negativos. Está. En conexión eléctrica. Con el flyback. Que está dentro del. Dentro del dispositivo. Este agua. Como es de alta frecuencia. La electricidad. No se siente calambre. Pero se siente fresca. Se siente la calidad. De que. Este agua. Es. Mejor agua. Y que. Mejora grandemente. La salud. La organita la hemos puesto. Para que nos mantenga la calidad. De este agua. Y que no se desorganicen. Los iones. Que no se desorganicen. Los iones. Y la organización. Atómica. Y eléctrica. Del agua. De esta manera. Pues aquí ya tenemos. El bol casi lleno. Y este agua. Es excelente. Para arreglar las plantas. Para beberla. O si tuviéramos depósitos grandes. Para. Incluso ducharse. Bueno. Ya está bastante lleno. Así que voy a cortar. A ver. Si consigo cortar. Nada. Hasta que no haga vacío. Pues sí que la hemos liado buena. Porque si se va a llenar el bol. Se va a llenar de agua todo. Vamos a tener que desconectar la botella. Ya está. Vamos a tener que desconectar la botella. Gracias.